La alerta la dieron los habitantes del sector conocido como Jaramizol del Cantón Jaramijó en la provincia de Manaví. Aquí fue hallada una persona sin vida en el interior de un vehículo color negro a un costado de una calle lastrada. Han ingresado aproximadamente a las 2 de la tarde al vehículo, han visto unas personas que se han bajado y se han ido a prioritar la carrera, dejándole al señor que ha sido aproximadamente un señor de 30 años, se presume que ha sido apuñalado el señor. Hasta este lugar llegaron agentes de la Policía Nacional quienes en compañía del personal de criminalística y dinaset tomaron el respectivo procedimiento en el área donde fue hallada la víctima, quien fue identificada como Erid Gabriel Zambrano Pico. Además se indicó que tenía heridas de un arma blanca. Se está determinando si fue victimado dentro del vehículo o si fue victimado en una escena aparte y después ingresado al vehículo. En todo caso la Policía Nacional está verificando hasta qué hora trabajó, en qué empresas que trabajó, a qué hora salió, para poder de acuerdo a eso hacer la investigación. Según versiones de los habitantes de la comunidad, el vehículo no pertenece a nadie en este lugar. Además mencionaron no haber escuchado ruidos de bala, como normalmente sucede cuando se presentan estos hechos violentos. Aparentemente también se le ve que ha sido asfixiado también con una sábana. Minutos después que los uniformados realizaron el procedimiento legal en el sitio, se ordenó el levantamiento del cadáver, el cual fue llevado hasta el centro forense en la ciudad de Manta, donde se le realizará la autopsia de ley, informó Marcelo Ruiz. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!